Los partidos tienen un tope de 86 millones y nosotros tenemos un tope de 8 millones, el 10%. Y por ejemplo, o sea, a los partidos, por ejemplo, al PRI le están dando 56 millones, al PAN 38 millones, y a mí menos de un millón. O sea, es una inequidad en la contienda enorme, pero a mí no me importa esa inequidad. Yo sabía que esas eran las reglas y así entré, y así los ciudadanos vamos a ganar ese gobierno independiente. Señor, ¿cuál es la seguridad que se vive aquí en el estado? ¿Cómo ha sido su recorrido? ¿Ha tenido algún percance? No, no hemos tenido ningún percance afortunadamente. Gracias a Dios nos viene acompañando en todo el camino de norte a sur, de este a oeste en el estado de Veracruz, desde la costa hasta las montañas. Y gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo en torno a la inseguridad que vive Veracruz. ¿Considera que están dadas las condiciones en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos el día de las elecciones? No, no están dadas las condiciones. ¿Cuál es la petición? El gobierno de Veracruz tiene que aplicarse mucho para garantizar una jornada electoral tranquila, limpia, en donde la gente vaya con gusto a votar y no con miedo, como lo han hecho y provocado el propio gobierno del estado en otras elecciones. Hoy debemos de poner a las fuerzas de seguridad pública del estado a que mejoren el ambiente y no inhiban los votos como lo hicieron en la elección del 2015. ¿El ejército tendría que intervenir también en esta empresa? No es función del ejército cuidar las elecciones, ni mucho menos el ejército. Las tareas sobre la seguridad nacional y el ejército que sigue haciendo lo que hace, porque lo hace muy bien. Y cuando tiene que entrarle a combatir el crimen organizado, también lo hace muy bien. Y ahí que sigue el ejército. No hay que administrarlo de sus tareas básicas en beneficio de la nación. Se habla también que no va a poder...